Música Bueno a todos en el video de hoy os voy a hablar sobre como sexar peces moli En este caso es para mi algo muy fácil ahora Pero que cuando fui a la tienda a comprar mis molis era algo que me costaba Entonces es algo que yo creo que deberíamos de saber tanto si tenéis molis y no sabéis sexarlo Tanto si ya sabéis sexar porque os podría ayudar Tanto si no sabéis sexar y no tenéis molis y os gustaría comprar y en la tienda no os fiáis Ya que yo he llegado a ir a tiendas a comprar molis y me han dicho que me daban por ejemplo un macho y hembras Y me han dado todo hembras vale esto me ha pasado a mi Y seguramente a vosotros también os haya pasado o puede que os venga a pasar vale Ya que en las tiendas de animales muchas veces ni siquiera los dependientes saben lo que deberían de saber vale Para estar en este puesto de trabajo Entonces chicos comentaros eso vale Para sexar los molis hay muchísimos métodos vale Os voy a comentar los métodos más fáciles para sexar molis En este caso podemos coger el macho vale Sobre todo a ver Tenemos que mirar la cola vale Yo creo que en la cola está la clave Como podéis ver la cola del macho es ovalada podríamos decir Y es muchísimo más grande que la de la hembra Como podéis ver la cola del hambra es como redonda podríamos decir Y la del macho está como en forma de arco o ovalada como le queráis decir vale Luego una cosa que me decíais a mi mucho para sexar todo tipo de por ejemplo whoopies, molis y por ahí Era mirar el gonopodio A ver el gonopodio es el aparato reproductor que tienen en este caso tanto los molis como los whoopies como los hifos y los espadas vale Entonces es una manera vale de poder sexarlo Lo único que claro en la tienda no vas a estar mirándole el gonopodio al pez que quieres comprar Entonces lo más fácil para mi vale a la hora de coger y sexar un moli Es mirarle la cola vale Yo cuando fui a la tienda por segunda vez ya dije mira quiero este pez que está aquí vale No quiero otro porque luego me engañáis sabes Entonces directamente tenemos que coger y comprar diciendo cual queremos vale No podemos estar fiándonos de lo que nos dice el vendedor Ya que muchas veces nos van a intentar vender cosas que no son lo suyo vale Entonces sobre todo yo os recomiendo eso chicos Que le miréis la cola porque lo del gonopodio es algo difícil Sobre todo si los molis en este caso perdonad No son pues podríamos decir si tienen muchos es muy lioso tener que estar mirando el gonopodio Aparte que tampoco es tan fácil porque hay veces que lo tienen metido para adentro Podríamos decir o que no lo tienen hacia afuera y no se puede ver de manera fácil Así que yo creo que la mejor manera para mí y la mejor manera que os podría resultar a vosotros sería estar mirando su cola Es algo muy fácil llegáis a la tienda miráis la cola de los machos Aparte que los machos normalmente suelen ser pues un poquillo más pequeños que las hembras Aunque en mi caso el macho es el de color naranja vale Que estáis viendo Y bueno el color no tiene mucho que ver ya que en los molis las hembras también pueden ser enteras de color vale Pero si que la cola para mí sería lo más fácil Entonces podéis dejarme también aquí en comentarios que opináis Que os parece lo más fácil a la hora de tener que sexar un moli Vale me podéis dejar aquí algún truquillo si me lo he olvidado Aunque básicamente es eso chicos recordad siempre la cola no tendréis ningún problema Así que esto es todo en el video de hoy chicos No olvidéis dejar un like Y recordad que dentro de unas horitas tenemos video en mi canal de gameplays Pedro Pedrola Que os lo comento para que pues bueno si queréis mirar el canal y os queréis suscribir Dar un like o simplemente queréis mirar el video de hoy vale sobre Clash of Clans Pues os podéis pasar vale chicos Así que no olvidéis dejar un like suscribiros al canal y muchísimas gracias ¡Suscríbete!